Tu validad, que mi cabeza, señor, hay que va a extrañar Y hasta el final, sé que va a suceder Misericordia, y no para este ser Soy una mujer, señor, tan solo eso Y dentro de las rodillas, te digo que Soy una mujer, señor, tan solo eso Y dentro de las rodillas, te digo que Y tú Quítame, 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 quítame ¿Qué te deseo, señor?